Continuando con la explicación del chico de smarte de quinto grado con asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.1 equivalencia de monedas para poder explicar este tema pues chicos y chicas hay que tener presente de que la cantidad en dólares va a ser igual a que nosotros digamos cantidad en monedas centroamericana tenemos que dividirlo en asistente que te parece si lo hacemos así entre la equivalencia en un dólar la equivalencia en un dólar ahora hay que tener presente lo que es esa expresión ahora hay un dato muy interesante en asistente que aquí lo dice de que este amiguito de que recuerda que un dólar equivale a 8 que salen 28 córdobas 22 pilas y 545 colones costarricense hay que tener presente eso muchas gracias gracias thank you very good como decía mi abuelito ahora que te parece si empezamos a explicar esta temática dice determina el precio en dólares de cada producto comprado por Carmen y su familia durante sus vacaciones por algunos países centroamericanos como por ejemplo en el literal a el precio en dólares es la bolsa de mercado tejida la que tenemos aquí que prácticamente tenemos lo que es un precio de 68 que 68 que sales este q significa que sales ahora entonces para encontrar lo que es el precio en dólares hay que tener presente lo que tenemos aquí cantidad en moneda centroamericana que sería los 68 que sales vamos a plantear primero lo que es el planteamiento operacional en asistente esos 68 lo vamos a dividir entre la equivalencia en un dólar que en este caso nos está diciendo que equivale a 8 que sales solamente lo vamos a dividir entre 8 que te parece en asistente ahora hagamos la división por aquí pues 68 entre 8 toca a 8 8 por 8 es 64 restamos a 68 le quitamos 64 me quedan 4 agregamos 0 y un punto cuanto toca ah toca 5 5 por 8 es 40 restamos 40 menos 40 es 0 eso significa que el precio en dólares es de cuanto aquí lo tenemos es de 8.5 y esta sería la respuesta del literal a ahora el literal me dice el precio en dólares es de que ollas de barro que es 385 la L mayúscula que significa lempiras ah entonces esa cantidad en dólares lo vamos a obtener de la siguiente manera de que nosotros digamos cantidad en moneda centroamericana que aquí lo tenemos que serían los pongamos el planteamiento operacional primero en asistente que serían los 385 que ya se sabe que son lempiras tenemos que dividirlo entre la equivalencia en un dólar que seguro que nos dice aquí nuestro amiguito de que un dólar equivale a aquí lo tenemos 22 lempiras solamente vamos a poner 22 más pares ahora la división por aquí de ladito como decía mi abuelito 385 entre 22 12 a cuando toca bueno pues si nosotros observamos nos vamos a dar cuenta de que toca a 1 1 por 2 es 2 1 por 2 es 2 restamos 8 menos 2 es 6 3 menos 2 es 1 bajamos la siguiente cifra que es 5 y nos vamos a dar cuenta de que toca a 7 7 por 2 es 14 como 4 llevo 1 7 por 2 es 14 más 1 que llevaba 15 restamos 5 menos 4 es 1 6 menos 5 es 1 y 1 menos 1 es 0 ahora continuemos la división asistente agregamos 0 y un punto aquí que te parece ahora y toca a 5 5 por 2 es 10 como 0 llevo 1 5 por 2 es 10 más 1 que llevaba 11 restamos 110 menos 110 eso va a ser igual a 0 cabalito llegamos verdad mi asistente justo antes de que del limite de la pantalla como decía mi abuelito por ahí entonces la respuesta sería dicho otra forma el precio en dólares es ahí lo tenemos 17.5 ahí lo tenemos y esa sería la respuesta del literal B continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal C que dice el precio en dólares es canasta de dulces típicos y tenemos lo que es 350 que ah estaríamos hablando de Córdoba entonces hay que tener presente de que ese precio en dólares lo vamos a obtener de la siguiente manera vamos a plantear lo que es el tratamiento operacional primero mi asistente a que nosotros digamos lo siguiente hay que tener presente que eso lo vamos a encontrar como a que nosotros dividamos cantidad en monedas centroamericanas que en este caso serían los 350 Córdoba que solamente vamos a poner 350 mi asistente lo vamos a dividir entre la equivalencia en un dólar y ya los chicos ya saben ahí verdad nuestro amiguito que nos dice que un dólar equivale a que a 28 Córdobas entonces lo vamos a dividir entre 28 ahora hagamos la división pues hagámoslo por aquí mi asistente eh 350 entre 28 ¿a cuánto toca? veamos nos vamos a dar cuenta de que toca a 1 1 por 8 es 8 1 por 2 es 2 restamos 15 menos 8 eso va a ser igual a 7 y este quedó en valor de 2 porque prestó 1 y decimos 2 menos 2 es 0 bajamos la siguiente cifra que ese 0 es un asistente ¿qué te parece? y nos vamos a dar cuenta de que toca a cuánto? toca a 2 2 por 8 es 16 como se llevó una 2 por 2 es 4 más una que llevaba 5 y restamos eh 10 menos 6 que ese va a ser igual a 4 y como este prestó 1 queda en valor de 6 6 menos 5 que ese va a ser igual a 1 ¿qué te parece? ahora continuamos la división con bueno cuando llegamos aquí 0 y aquí un punto ¿a cuánto toca? ah toca a 5 5 por 8 es 40 como 0 llevo 4 5 por 2 10 más 4 que llevaba 14 ah nos va a dar 140 menos 140 es 0 por lo tanto el precio en dólares es aquí lo tenemos 12.5 y para terminar de explicar ya lo que es esta temática dice en el literal de el precio en dólares es ¿de qué? café en grano ah y nos está diciendo que es 4905 que bueno esta simbología se está refiriendo a colones costarricense ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? primero planteamos lo que es el planteamiento operacional que nosotros digamos lo siguiente ese precio en dólares lo vamos a obtener de que nosotros dividamos la cantidad en moneda centroamericana que aquí lo tenemos que es 4905 lo vamos a dividir mi asistente entre la equivalencia en un dólar y no hay que perder de vista lo que nos decía nuestro amiguito ¿verdad? de que un dólar equivale a 545 colones costarricense entonces lo vamos a dividir entre 545 ahora hago la división pues dice este chico que tengo aquí a la paz bueno pagámoslo pues mi asistente si solamente voy de de hacerlo y de hacerlo y bueno no aquí mi asistente me ayuda con la cámara ahora si nosotros decimos 1 2 3 1 2 3 nos vamos a dar cuenta que 490 es menor que 545 por esa razón tenemos que darle toda la cifra mi asistente y nos vamos a dar cuenta que toca a 9 9 por 5 45 como 5 llevo 4 9 por 4 sería que 36 más 4 que llevaba 40 como 0 llevo 4 9 por 5 45 más 4 que llevaba 49 y restamos y nos va a dar 0 por lo tanto el precio en dólar es que es de 9 y esa sería la respuesta de literal D y la respuesta de literal C bueno pues si te gustó el dedo dale like y compártelos si todavía no estás en mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡Chao!